Hoy estamos teniendo una fecha especial y muy importante. Por primera vez en el país se sincronizan los 16 PDETs con representantes del gobierno nacional en campo revisando la evolución de estos proyectos pero con dos variables de la mayor importancia. Uno, presencia de comunidad internacional como lo han visto acá con el señor embajador de Japón, con UNODC, con delegaciones también del sector empresarial. Los PDETs son sostenibles no sólo con la participación del gobierno sino con una semilla del gobierno pero la activa y permanente cooperación internacional, el sector privado y la comunidad. Segundo tema, en este caso específico que estamos presentando hay un aporte considerable que lo que está buscando es apoyar a la juventud de la región. Son más de 1.400 jóvenes que se están beneficiando con oportunidades productivas vinculadas al agro.